¡Qué bueno que después de décadas de resistirme, finalmente vi la película original del Exorcista de 1973! Y digo que qué bueno porque definitivamente esta opinión, sin haber visto la cinta original, hubiera sido bien diferente. Incluso me atrevo a decir que hubiera sido bastante mediocre. Y es que hoy vamos a platicar de la nueva cinta que pretende continuar con el legado de una de las películas, si no es que la película más icónica de terror de todos los tiempos. Cinefilos, hoy les daré mi opinión más sincera de esta película que llegó a salas de cine llamada... El Exorcista Creyentes. ¡Hey cinefilos y cinefilas! Bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Aimeza con Z y todavía como que se me ve el aire. Haciendo consciente que estoy a punto de hablar de esta película, todavía no puedo creer que me atreví a ver el Exorcista original. Y ya sé que muchos me están juzgando, me juzgaron en Twitter, pero a ver, hay que dejar en claro que, y seguramente a ustedes también les sucedió, vengo de una familia muy cristiana, muy así con mayúsculas, cristiana, metodista particularmente. Así que mi mayor miedo por décadas era ser poseída por el diablo. Todavía lo digo y me va como una cosa así. Así que ver esta película del Exorcista de 1973, créanme que lo considero un gran logro. Y si tú no te has atrevido a verla, la verdad es que te invito a que lo hagas porque vale mucho la pena. ¡Qué joya de película de arte cinematográfico! De verdad, te recomiendo que lo hagas. Está en HBO Max y en Prime Video por el momento. Muy bien. Pues al igual que las nuevas películas de Halloween o Scream, esta cinta del Exorcista Creyentes toma como base la película original y pretende emular de cierta forma su historia. Es decir, que se sienta como una especie de soft reboot, pero siendo una secuela y manteniendo la línea original. Es decir, que es como una suerte de homenaje, pero con una nueva historia. Aunque como te platicaré más adelante, pues realmente no se siente tan nueva. Vaya, la intención con esta película es que la audiencia pueda identificar rasgos e ideas similares que tenía la original con su narrativa, pero con distintos personajes y obviamente en la época actual. Por lo tanto, en esta historia vamos a seguir a un par de niñas quienes después del colegio deciden ir al bosque. Esto a jugar a una especie de juego espiritista o diabólico. Al pasar del tiempo, los padres comienzan a asustarse que las niñas no regresan a casa y realmente están desesperados puesto que no saben de su paradero. Sin embargo, estas niñas reaparecen tres días después completamente desorientadas y sí, como podrás imaginarte, completamente poseídas. A partir de esto veremos la búsqueda desesperada de estos padres de familia de intentar encontrar una cura para sus hijas. Y particularmente uno de estos padres es bastante escéptico con todo lo que tiene que ver con religión o espíritus. Ajá, como la madre de Regan en la primera película. Y bueno, sí, claramente si ustedes han visto la película original se darán cuenta de que fuera de esta cosa que se pierde en el bosque, pues prácticamente describí la sinopsis de la cinta original. Una familia, hija poseída, búsqueda y exorcismo. Las únicas diferencias acá son esa, la del bosque, que son dos niñas y que a esta película no le llegan ni a los talones a la primera. ¿Por qué? A ver, primero y lo más obvio es que esta secuela carece de una narrativa original. Solamente está reescribiendo las mismas líneas con algunos cambios. Y con esta reestructura realmente se pierde creatividad. Y a pesar de que se toma su tiempo para llegar a ver a estas dos niñas completamente poseídas, realmente lo que lleva a este momento, lo que sucede antes, es poco intrigante. Y es que, me voy a repetir un poco como un perico, pero esta situación se debe a que está copiando a la historia anterior. Y segundo, porque si bien el padre de una de ellas tiene matices interesantes y es un poquito más complejo en cuanto a su historia, ¿no? Su contexto. Pero realmente no llegas a sentir una conexión tan real con él ni con los otros padres de familia y realmente tampoco con las niñas. Y es que en la película original realmente lograbas empatizar y sufrir. Te hacía sentir mal la situación por la que estaban pasando la madre, la hija y hasta el padre. Acá realmente como que se genera más que nada un morbo para llegar a ese momento de la manifestación diabólica. Pero las piezas que integran a esta historia son poco interesantes. Por otro lado, la película, muy lamentablemente, utiliza bastante el recurso del jumpscare. No abusa de él, pero sí lo utiliza con frecuencia. Cosa que la original, si mucho, llega a ser una vez. Acá intentan construir mucho la atmósfera terrorífica y de tensión con estas convenciones del terror moderno. En donde sabes que en cualquier momento va a aparecer por aquí la cara de un monodemoníaco o haga un ruido extraño con el propósito de asustarte. De hecho, aquí hay un momento en particular de jumpscare con el vecino. O sea, que es como un momento tenso, tenso, tenso. ¡Pum! Aparece el vecino. ¿No? Y te asustas. Y en ese momento yo pensé, bueno, pero ¿qué necesidad? Esa manipulación de susto para mí solamente mancha el legado de la película original. A ver, entiendo, han pasado literalmente 50 años y las audiencias reaccionan ahora de formas distintas. Somos más cínicos y como que requiere esa manipulación para realmente tomarte en curva y asustarte. Pero sí sentí que abarataron este terror en pos de causar un susto fácil. Ahora, no les voy a decir que yo no me asusté con estos momentos. Sí me asusté. Son momentos efectivos. Y en ese sentido, la película sí causa terror, pero no tanto horror. Me explico. El susto, el que brinques del asiento, lo vas a tener probablemente. Pero no te va a causar esa presión en el corazón que te acompaña en la noche, al día siguiente o por años, como es el caso del exorcista original. Quizá eso tenga que ver con que ya somos una audiencia más cínica y ya hemos visto muchas cosas. Pero genuinamente sentí que no había ni una sola escena icónica o memorable que llegase a embrujarme de por vida. A diferencia, pío, pío, pío como perico, del original, donde hay varias. Creo que la de las escaleras es la que a mí más me sigue perturbando. Tú cuéntame en los comentarios cuál es esa escena que te embruja. En uno de los aspectos positivos, la verdad es que esta pareja de niñas actúan bastante bien y el maquillaje está muy bien logrado. Ellas son muy convincentes en su corporalidad y en sus gesticulaciones. La verdad es que hacen un muy buen trabajo. Y algo que sí quiero traer a la mesa porque me pareció bien interesante fue el hecho de que se ampliara la cuestión del exorcismo a otro tipo de rituales. Es decir, que no fuera exclusivamente el cristiano católico. Porque si bien sigue siendo una película con tintes religiosos, me pareció muy valioso que hayan incorporado otras creencias culturales. Por otro lado, en la película original tenemos varias secuencias de Regan siendo estudiada por más de 80 médicos. Literalmente la madre dice que acudió a más de 80 médicos. Y estas secuencias son bien fuertes porque los procesos son sumamente invasivos y se nota dolorosos. Acá literalmente buscan emular esa misma situación. Pero una vez más se quedan extremadamente cortos. Y da la impresión de que la cinta tuviera una prisa tremenda por llegar al punto clímax. Y por lo tanto, desatiende en construir horror en otro tipo de espacios. Y finalmente lo que me hizo bastante ruido fue la resolución como tal. Obviamente no voy a dar spoilers, pero digamos en lo que termina el exorcismo. Y es que sentí algo gratuita la manera en la que se resuelve, por así decirlo, la posesión. A diferencia de la original en donde queda bastante claro. Miren, vi esta película en el cine y al salir de la sala la verdad es que dije, ok, no está nada mal, está interesante, pero no había visto la original. Así que sin ese contexto, creo que anteriormente le hubiera dado a esta película del exorcista creyentes unas tres estrellas, incluso unas tres estrellas y media. Pero bueno, la cosa no es así, evidentemente. Y esta película, pues la verdad es que no tiene nada de original. Es una réplica desalmada que sí, te asusta, pero que realmente podría ser cualquier otra película genérica de posesiones. Podría llamarse Anita y Pepita, saludan al diablo y estaría muy bien. Pero pues esa no es la situación. Pero no podemos evaluarla como tal, porque ellos mismos con este título y tomando personajes del original y siguiendo con este legado, decidieron enfrentar a un Goliath. Pero evidentemente aquí David no sale victorioso. Yo por eso a esta película le doy... Una estrella y media de cinco. Ok, ahora sí fui muy cruel. A ver, no es una mala película como tal. Repito, si la extrajéramos y fuera cualquier otra película de terror, la verdad es que es bastante efectiva, pero no lo es. No lo es y creo que lo que tiene interesante es porque literalmente lo está copiando la película original. Pero bueno, tú cuéntame en los comentarios si te pareció una gran película interesante para ti. Sí honra el legado del exorcista y estás emocionado de ver las otras dos que faltan porque quieres hacer una trilogía. Cuéntamelo en los comentarios. La verdad es que yo ya con esto no quisiera ver más, perdí el interés por completo. Prefiero dedicarme tiempo a ver otras cosas. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como arroba GabyMesa8 y en TikTok como arroba GabyMesa con Z. Estrále en tus comentarios. Muchas gracias por ver este video. Y no olvides decirme cuál para ti fue la escena más perturbadora que viste del exorcista que te ha perseguido probablemente desde la infancia. Mi nombre es GabyMesa con Z. Gracias. 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 Gracias.